Si alguna vez te habías preguntado por qué le dicen el muñeco a David Pichardo, este excelente jugador de Fronton, quien siempre logra destacar por su gran sonrisa y su actitud positiva dentro de la cancha, en este video te lo decimos. Y vamos a escucharlo en sus propias palabras. Otra pregunta más que hacía mucho público es por qué te dice el muñeco. Pues porque lleva ahí donde jugaba. ¿Qué cancha es, perdón? Ya la cerraron, era una cancha privada. Íbamos a jugar en las mañanas, yo de chavito iba a jugar en las mañanas con personas más grandes y pues uno de ellos jugaba con él y pues como yo, mucha velocidad, todo y todo corría y me decía que parecía un muñeco diabólico, que me parecía en todos lados. Entonces ahí se me dio, bueno, se me quedó el sobrenombre del muñeco y desde ahí me comía. Sí, casi te digo que parecías Diosito, ¿no? Que estabas en todos lados. Pero bueno, la gente pregunta mucho por qué te ríes durante los partidos. No sé, es mi forma de ser, ¿no? Claro, mi forma de ser. ¿Has sido el tatuador? Así es, eres. La verdad es que yo sí, siempre que te presento, te consta, eres el jugador de la eterna sonrisa, ¿no? Al menos, a mi parecer, disfrutas mucho de los partidos y se nota cada tanto en la cancha. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal, dejarnos manita arriba y también dejarnos tus comentarios en la parte de abajo y decirnos dónde van a ser sus jugadas para grabarlas y transmitirlas. Por mi parte es todo, recuerda que te envío un abrazo donde quiera que te encuentres y nos vemos y que siga la jugada. ¡Gracias!